A ver cómo está Benzema anímicamente, ¿no? Después de anunciar que seguramente abandonó la selección a la vez que Deschamps está a punto de renovar y eso, dos noticias juntas se entienden mejor. ¿Quién pierde más ahí, Alberto? ¿Crees tú? Yo creo que, a ver, Benzema para mí es un superclase y para mí es un protegido y he sido benzemista hasta en las malas. En las malas he tenido ahí discusiones graves o fuertes de darle valor a un futbolista que para mí es superlativo porque hay muchos futbolistas en uno. O sea, a mí lo que me impresiona de él es la inteligencia que tiene y las funciones que hace, no siendo un 9, sino siendo un 9, un 10, un 7, un 8, o sea, hace que todo esté engrasado en ese motor. Y luego encima en los últimos cuatro años le ha añadido una cifra de goles tremenda. Pero creo que pierde más él, creo que pierde más él porque Francia tiene una generación muy buena y Francia es un éxito. O sea, Francia ganó el Mundial pasado, la Eurocopa 2016 fue finalista, ahora ha sido finalista y creo que pierde más él, sinceramente, o ha perdido más él. A estas alturas creo que Deschamps le ha llevado porque es balón de oro y porque no puedes dejar de llevarle, está disponible. Pero, tío, a la primera que se te da el contratiempo le sacas de la concentración, atrás, estamos hablando de un futbolista irrepetible e inigualable, ¿no? Y entonces, no sé, no acabo de entender la gestión. Yo creo que Deschamps no le quería llevar de inicio, creo, es una pedrada que tengo, y a la primera que ha podido he dicho, mira, me lo saco de encima y ya está, porque, ostras, es una pena no haber aprovechado a Benzema en cuartos semis y en la final también. Claro, o sea, él volvió a entrenar el día 10 con el Madrid y el día 10 era cuando jugaba Francia contra Inglaterra al partido de cuartos. Entiendo que si empiezas a entrenar el día 10, bueno, quizás para el partido de cuartos habría llegado muy justo, pero para la semifinal eran cuatro días más y para la final son cuatro días más. Es decir, que de cuartos a la final había casi diez días. O sea, yo creo que si hubiese aguantado, si el tobillo de Neymar menguó y pudo jugar el partido de cuartos, y el staff médico y de Schoenberg hubiesen dicho a Benzema que se quedara, yo creo que habría podido jugar seguro. Sobre todo porque es un mundial, ¿no? Y yo creo que si hay un, no sé, 2% de opciones de que llegue, o 1% de opciones de que llegue, además va a ser su último, bueno, de hecho seguro que es su último mundial, pero antes de pensar en el retiro, él ya sabría que era su último gran torneo, y a mí me ha parecido un poco extraño. Eso tiene que responder a algo más, no sé, de piel, ¿no? De feeling con el seleccionador, de feeling con la idea. Ostras, tener la concentración. Karim Benzema, los Turam, Colomuani, Belé, Chiameni, no sé qué. O sea, es que aunque no jugara, no le llegara el tobillo en condiciones, tener a un tío así en el vestuario, pues es una referencia, ¿no? Que todos tienen en la cabeza. Entonces, yo creo que hay algo más ahí. La pregunta es, ¿por qué le convocaste, no? Si haces eso, ¿qué piensa Giroud? ¿Qué pasaría con la armonía? Reventarla el vestuario, yo creo. Bueno, o sea, si Benzema va, se rompe la armonía, dice. Sí, eso dice, que si vuelve, se hubiese reventado, pero... No, pero es que no sé por qué se tiene que ir y volver. Claro, es que ese es el tema. Incluso si se va a ir... A ver, o sea, lo normal es que no se vaya, se quede, se recupere y vuelva a jugar cuando esté. Pero es que el mismo de Chams es el que quita a Giroud, si ponemos de protegido a Giroud el delantero como nueve de Francia, lo quita en el minuto 40 en la final del Mundial porque no ve... Sí, sí. No ve que le sirva lo que le estaba proponiendo. Ya le cambió en semis contra Marruecos, ya le cambió. Y metía a Mbappé arriba en el minuto 60 o así, o sea, ya le cambió. Pero la cuestión es, yo insisto, el trabajo de los entrenadores yo lo respeto muchísimo. Si tú dices, yo soy de Chams, mira, Benzema no me entra en la convocatoria porque quiere otro tipo de jugadores, no le convocó aquí, nadie puede decir nada. Claro. Ahora bien, si lo convocas y te lesionas, aguantar mecha con los fisios y con los readaptadores, y en el gimnasio, y a comer, y a cenar, y a desayunar, y charla táctica, y si te puedes dar un consejo a Colombo a mí, se lo das, y si te puedes dar un consejo a no sé quién, se lo das, y estás aquí. Si te vas, yo entiendo que una vez te vas, ya que vuelvas es complicado. Eso sí lo entiendo. Pero no sé por qué te tienes que instalar ese nuevo. No sé, Araujo de Uruguay ha estado ahí, por si Uruguay llegaba a cuartos, y han dicho, si queda un 1% de opciones, la vamos a explotar, porque es un jugador muy importante para nosotros. Entonces, yo creo que le llevó sin ganas, y a la que ha podido, pues ha dicho, mira, pues fuera y ya está. Pero esas son interioridades que van más allá de lo puramente deportivo, yo creo, porque cualquier selección del mundo, cualquiera, le gustaría tener a Benzema, aunque sea en la rotación de jugadores, para darte esa genialidad, ese giro, esa asociación, esa pausa cuando el equipo se vuelve loco. No sé, todo muy extraño. Sí, sí. Dice Pablo Mouren, su lugar llevó a otro. Yo creo que no se llevó a ningún otro, porque Benzema aparecía en las planillas de alineaciones. No, cuando se lesiona en Cuncu, Colombo Aní llega después, y yo creo que es por en Cuncu, creo. Sí, sí. Todo te puedo ser claro, pero por Benzema no se lleva a nadie, Benzema sigue ahí, sí, sí. Pues raro es. Sí, habrá que ver como, a ver, yo creo que, o entiendo que el final de la liga para Benzema puede ser una reválida, o sea, después de ganar el Balón de Oro, después de haber tenido mucho estrés mediático de que se hablara mucho y no fuese solamente del fútbol, eso a nivel muscular, pues también le afectó. Aunque parezca raro que porque te sucede una cosa extradeportiva te afecte al músculo, es cierto de que eso sucede así, y yo creo que él es el primero que quiere volver al nivel del año pasado. El estrés, el estrés. Ahora en los equipos de los clubs están las figuras del facilitador, ¿no? Todos conocemos a Pepe Costa, por ejemplo, que ha estado con Messi mucho tiempo y que ha estado en el Barça mucho tiempo y sigue con Messi y va donde... O sea, facilitador es alguien que te facilite la vida y que te quite de movidas, ¿no? Una mudanza, un cambio de colegio de los niños, un cambio de casa, un cambio de ciudad, se me estropea el coche, cada uno se estresa de maneras diferentes, ¿no? Y ese estrés al final te puede generar roturas musculares, ¿no? Y eso es así, está comprobadísimo que los niveles de estrés al final lo que hacen es esa tensión extra te puede romper solamente de esa tensión cuando en otras circunstancias no te ocurriría, ¿no? Y eso posiblemente le puede pasar a Karim Benzema, que yo creo que no tiene nada que demostrar a nadie, pero sí que ya hay mucha gente que dice, hay que ir pensando en recambio, hay que ir pensando en recambio porque yo no sé si Benzema va a volver o no a los niveles de antes. Lo que hizo la pasada temporada, yo creo que eso no se repite, pero ni él ni... Esto es muy complicado. Pero es que ni él ni casi nadie, te diría. Sí. Pero sí que es cierto que él tiene una rivalidad porque para un jugador de élite que te saquen de la lista así, lo puede interpretar como que están anunciando al mundo que ya no estoy al 100%. ¿Sabes lo que te digo? O sea, Cristiano cuando le ponen de suplente no creo que esté fastidiado porque va a salir del banquillo. Es como fastidiado porque es un mensaje del entrenador a todo el mundo que este supercrack ya no está como antes. Y eso pues es fácil de lidiar con ello siendo futbolistas que tienen esa calidad y por extensión esa ambición y por extensión ese ego desmesurado sin el cual sería imposible que fueran estrellas. Claro.